Bueno, ahora sí, estamos con Sebastián, tres veces te anuncié. Sebastián, gracias por venir, eres el director del Buenos Aires General. ¿Cómo te va bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, Sebastián, estarás observando, como todos los argentinos estamos observando, de alguna manera cómo la cobertura de los medios sobre la situación internacional, sobre todo sobre la crisis en Venezuela, sigue reflejando también, bueno, esta polaridad, estas dos miradas y también para algunos medios reforzando la teoría de la posibilidad de un boicot internacional y de los golpes que, bueno, ya han existido en toda la región y en todo el mundo, no es un invento, pero yo quería que vos me digas tu visión sobre la región. Si vos crees que en Latinoamérica hay estos intentos desestabilizantes que señalan algunos medios, que señala el gobierno, o a qué otra cosa obedece la crisis de Venezuela, en principio. Debemos tener en cuenta que hubo dos golpes de estado de la nueva era en América Latina, exitosos en Honduras y en Paraguay. Ahora, estos dos países son dos países chicos, de los más pobres del continente, por lo menos de Latinoamérica, por lo cual debemos observar esos ejemplos, pero hay que prestar atención a hacer traslaciones automáticas. Y eso es algo que ocurre mucho y llamativamente en el caso de Venezuela, tanto de quienes desde la oposición en Argentina denuncian una situación en Venezuela y se ven reflejados en la oposición venezolana, lo cual en sí mismo es un riesgo, porque la oposición en Argentina no ha llevado a cabo un golpe de estado como sí lo llevó la oposición venezolana en el 2002. O como si uno sigue a determinados políticos venezolanos... Es un arma de doble filo, es como que en un punto es una encrucijada qué hacer siendo opositor argentino sobre la situación de Venezuela. Bien, exacto, exacto porque eso llevaría, digamos, le da pasto a quienes dicen... Somos vistas. Y del otro lado es interesante también que el espejo en el que a veces el kirchnerismo se ve en el caso venezolano, por citar un ejemplo, la ley de medios. La ley de medios del kirchnerismo, del gobierno argentino, digamos, es una ley de medios muy distinta a la ley de medios chavista. La ley de medios argentina en su estructura, en su letra, en sus artículos, en sus garantías, en su basamento, es mucho más parecida a una ley canadiense, alemana. En cambio, la ley de Chávez es una ley que permite cierta censura, la reforma de medios que hizo Chávez ha sido muy drástica, digamos, el escenario 2002 con todos los medios audiovisuales llamando activa, organizando el golpe, directamente organizando el golpe y llamando a la gente a participar del golpe, ignorando la resistencia que sí había en las calles a favor de Chávez. Bueno, con el tiempo, el chavismo dio vuelta a esa torta y hoy tenés un escenario audiovisual de canales de televisión en Caracas que son u oficialistas en manos del Estado, o neutralizados, anestesiados, que han pactado con el gobierno. Entonces, también desde el kirchnerismo, me parece que es un error ver un espejo sin matices entre su realidad y la del chavismo. O sea, que la realidad de Argentina en relación a la realidad de Venezuela es diferente porque Venezuela sería la exacerbación de cosas que nosotros en un punto ya hemos superado con algunas llamativas similitudes en cuanto a lo discursivo, básicamente, ¿no? En cuanto a lo discursivo, en cuanto que si uno mira una foto muy satelital de América Latina, sí puede ver tendencias de gobiernos de izquierda populistas que recorren la región y que, bueno, este juego también, por ejemplo, se hace un juego al contrario, el contraste es con Uruguay. Todo el tiempo, desde Argentina decimos, incluso la oposición dice, ay, yo quisiera tener un gobierno de izquierda como el del Frente Empleo. Bueno, pero dentro de la discusión en Uruguay, ¿qué le dicen a Mujica? ¿Sos chavista? Entonces, el chavismo muchas veces fue ordenador de las discusiones en las políticas internas de los diferentes países. Entonces, en la foto macro... Como que a la izquierda del chavismo, bueno, Cuba, chavismo y Cuba, o sea, pero a la izquierda no... Esa es la mancha venenosa, digamos. Entonces, las oposiciones en América Latina remiten a eso. Digamos, con una estrategia, como decíamos anteriormente, a mi entender, de vuelo corto y fallida, y desde la prensa me parece muy importante que nuestra función es iluminar los matices, no lanzarnos a contar una sola de las versiones, porque es una historia compleja. Vos decías, Venezuela exacerba el ambiente político argentino y también exacerba los problemas económicos de Argentina. El problema de divisas para Venezuela es el de Argentina a varias potencias, digamos. La inflación. La inflación. Son países muy distintos en su estructura económica. Tenemos ciertas acciones del chavismo. Para la tradición cultural, histórica, política de la sociedad argentina son absolutamente intolerables. Si no tuvieses que explicar un extraterrestre, ¿qué está pasando en Venezuela? Extraterrestre, bueno, o un ruso que no sabe nada de la región. Está pasando una situación económica complicada con un basamento que ha construido el chavismo, que ha iluminado, ha creado ciudadanía en un segmento de la población que estuvo durante décadas apartado de la ciudadanía política en Venezuela. Eso le da una fortaleza, digamos, porque siempre, digamos, uno ve y dice uy, qué situación explosiva, la gente está en contra, marchan, qué sé yo, pero hay una sensación de que el chavismo tiene un colchón y lo tiene, lo tiene, lo tienen los barrios, lo tienen en barrios en donde saca el 70% de los votos, en barrios muy humildes, en un país muy pobre. Ni más ni menos que de las urnas, ¿no? Lo tiene. Lo tiene de las urnas, lo tiene de las urnas. Fíjate que hubo elecciones en abril pasado que salieron empatadas prácticamente por una notable estrategia de Capriles que revirtió en pocos meses el duelo de Chávez, digamos, y casi empató. Y en diciembre pasado obtuvo un resultado el gobierno, por lo menos muy digno, que le da mucho aire. Ahora, hay esta situación de crisis que saca gente a la calle a protestar por motivos entendibles. Hay un gobierno como el de Maduro con una deriva autoritaria, ha profundizado el tema de la censura, censuró un canal colombiano, o sea, uno puede entender si el canal colombiano era opositor, bueno, censuró un canal. Y detuvo al principal opositor. Detuvo al principal opositor, cuya consigna es hay que derrocar al gobierno. Claro. O sea, no hay que salir a protestar, hay que armar un frente, hay que derrocar al gobierno. A María Corina Machado, por ejemplo, que es cierto cuando Maduro, Chávez, Chávez decía los financieros, es cierto que una serie de dirigentes de medios, ONGs y políticos venezolanos fueron a pedir plata a la Embajada de Estados Unidos. Eso está escrito por la Embajada de Estados Unidos en sus mensajes a Washington y está revelado en los cables de Wikileaks, con nombres y apellidos, y algunos de los protagonistas que hoy en día denuncian al chavismo en forma muy altisonante, son algunos de los que han promovido esta estrategia. Y es muy interesante esto. La Embajada de Estados Unidos, más de una vez, les dijo que no. Les dijo, yo no voy a prestarme al juego que ustedes me están proponiendo, porque sería meterme en asuntos... Algunas veces les dijo que sí, y algunas veces organizó y repartió cartas. Y les vio a través de otra manera. Pero otras veces se vio que eso es muy interesante y eso sí se ve en toda América Latina. Es el dato ese, ¿no? Porque ahí está la otra gran cosa que se discute. Es Estados Unidos, en realidad, el que está queriendo avanzar sobre Venezuela, teniendo en cuenta, por supuesto, el enorme valor del recurso natural, petróleo. ¿Es eso lo que está pasando? Y a mí me parece que eso es un abuso retórico del chavismo. Como que es fácil decirlo, es útil decirlo. ¿Tiene lógica? Tiene cierta lógica. Hay algunos datos históricos recientes que lo avalan. No que avalan eso, ¿no? Pero que permiten algunos indicios. Pero me parece que entender un proceso de revuelta en Venezuela, porque Estados Unidos le está tirando nafta encima, me parece que es simplificar mucho las cosas. O sea, ningún proceso de esta magnitud social puede ser unicausal ni puede ser solamente promovido y fogoneado desde un líder político o un país. O sea, es imposible que eso genere, por más influencia y plata que, por ejemplo, haya podido destinar a esos efectos, semejante movilización social, por ejemplo, ¿no? Porque vamos a un ejemplo con algunas analogías que fue Allende en el 73. Está probado que Nixon dijo hay que sacarnos de encima y lo insultar además a Allende. Digamos, eso es así. Ahora, la reacción contra Allende era, como vos decís, mucho más compleja. Si hablamos de países medianos, Venezuela es uno de los países de mayor PBI de América Latina por el petróleo, básicamente. Digamos, con sociedades complejas, bueno, que sea Estados Unidos el que dijiste, es realmente poco creíble. En países más chicos, más patio trasero de Estados Unidos, eso podría haberse entendido. ¿Y qué está pasando con los gobiernos populares, populistas de Latinoamérica? Porque hubo todo un periodo, estos últimos 10 años, de auge de crecimiento, también de crecimiento económico, pero no por eso se ha logrado desarrollar. Algunos países de la región sí se han desarrollado y algunos han logrado beneficios o resultados económicos que no son, por ejemplo, los de los países que estamos hablando, de Argentina y de Venezuela, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en relación a eso, a la política y la región? ¿Qué es lo que se viene en la zona? Yo sería muy cauteloso con hablar de fin de ciclo, digamos. Es cierto que muchos de los países de la región, Argentina es de los que menos, eso hay que marcarlo. Es decir, el cobre para Chile es mucho más importante que la soja para Argentina. El petróleo para Venezuela es muchísimo más importante, o la minería para Perú es muchísimo más importante para sus respectivos países que la soja para Argentina. Eso es una diferencia muy importante a marcar. Ahora, es cierto que hay una percepción, pronósticos y demás, de que las materias primas que le permitieron tanto a Brasil, también las exportaciones, la economía china y demás, presentan un escenario menos boom, menos explosivo que el de la pasada década. Ahora, también es cierto que los gobiernos populistas o de izquierda de América Latina han superado severas crisis. Recordemos, en el caso de Bolivia, por ejemplo, que hubo una situación mucho más dramática incluso de la que vive Venezuela hoy. Sí, me estás hablando de cuando cayó el anterior, el presidente Goñi, No, 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 con Evo Morales. Con Evo Morales. Evo Morales sufrió, ¿recordás la revuelta de la llamada Media Luna? Sí, sí. Que era de los departamentos más ricos y más diferenciados, incluso culturalmente, de la zona andina. Bueno, en un momento era una situación, hubo muertos y demás, y recondujo la situación. Y veamos, veamos esto. ¿Cómo le fue a Piñera? ¿Cómo le fue a Alan García? ¿Cómo le fue a algunos de los otros presidentes que no estaban inscriptos en la franja populista de izquierda, que claramente eran puestos como el contraejemplo? Se quedan sin aire, se quedan sin candidato incluso, en el caso de Alan García. Entonces... Las sociedades están queriendo, a ver, también en la Argentina, ahí estaba, aparece un llamado, perdón, y lo quise cortar. Digo, no solo en la Argentina, también hay un clima político en el que se busca, o hay un consenso al menos de los sectores, incluso opositores, de conservar las cosas que se han ganado. No hay un viraje hacia un cambio totalmente radical, a pesar de las críticas con este gobierno, sino que también, por ejemplo, lo que pasó con Bachelet en Chile, ¿no? O sea, esto que me estás diciendo, ¿qué es lo que pasó con estos otros líderes de la región, como Alan García, como Piñera, y con su futuro o su proyección política, ¿no? Es que vos fíjate que ese fue, creo, el gran cambio que impulsó Capriles en un momento, digamos. Era un tipo de discurso muy duro, pero fue un tipo que en un momento dijo, voy a preservar ABCDE, y después denuncio todo lo otro del gobierno, pero voy a preservar esto, digamos, no era, voy a dar borrones, porque el tema es que con esa ciudadanía que empezó a votar, va a existir, es mayoritaria en Venezuela, digamos, ir contra esa corriente, va a ser ciertamente imposible. Yo soy un poco enemigo de las explicaciones para las regiones, digamos. Les encanta a los diarios norteamericanos o europeos hacerlo. ¿Por qué ubican el mapa? Dicen, izquierda buena, izquierda mala, derecha peligrosa, derecha moderna. Digo, yo prefiero ir más caso por caso porque son casos muy distintos a veces. Sebastián, muchísimas gracias por haber venido a Fogar. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Nosotros ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!